¿Es tu segunda casa central? No digo ese... Es difícil, ¿no? Porque... En los momentos malos siempre estuve. No me olvido de LUNCO. Uno a veces comete locura y después no se da cuenta. Hacía poco había sido campeón de América y fui y jugué un repechaje con Meligrón de Córdoba. Y nos salvamos del descenso, ¿sabes? Entonces, son cosas que uno no mide en su momento. ¿Y qué te lleva eso ahí en el corazón? No sé, no me pregunté por... Central es algo especial. No me preguntas qué te lleva. No, es muy difícil explicarlo porque tiene que ver con muchísimas cosas. Hoy vivo un tiempo, unos días en Rosario, otro día en Buenos Aires, voy y vengo. Tengo un hijo. Fue mi familia ahí. Mi mujer en Rosario. Mónica en Rosario. Vamos, venimos. Acá tengo mi hija, mi familia, mi nieto. Yo mismo soy el que se reparte, va y viene. Con muchos amigos también acá. Y eso es bueno también porque te mantiene activo permanentemente en muchísimas cosas. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estoy fumando? ¿Con qué mentira me sigues envenenando?